Fue obstruida esta inspección para conocer información sobre los archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote. Y ahí veíamos cómo llegaba el juez, también acompañado de peritos de la Fiscalía. Sin embargo, se impidió esta información y uno de los representantes jurídicos explicó, intentó explicar las razones por las cuales se impidió y se bloqueó el paso hacia el juez para que ingresara a realizar también esta inspección y que tuviera acceso a los archivos militares. Quiero que escuchemos un poco sobre las explicaciones que daba la representante jurídico. La negativa es porque nosotros no mostramos bien el sancho, no tenemos que volver a la medicina. Y nos podemos tomar la medicina, o sea, como le dice mi compañero, ¿verdad? Y es en base a la actitud de 160 años que se usa como que es una información judicial secreta que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, lo que le decía, parte de lo que le decía la representante jurídico al juez Guzmán es que el procedimiento que estaba realizando para poder ingresar y obtener la información que está solicitando es de carácter reservada y el procedimiento tal cual lo está realizando el juez le decía a la jurídico que no es el más adecuado. Sin embargo, el juez intentó también explicarle y decirle la importancia que tiene esta investigación y por ser abogada, ella también le decía que ella tenía la necesidad también de someterse a una investigación debido a que tiene mucho que ver con los derechos humanos. Escuchemos lo que decía el juez Guzmán. Fíjense que ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la institución asmada y ustedes están haciendo una valoración conforme a los derechos humanos. Como abogados estamos en la obligación de interpretar la normativa conforme a los derechos humanos.